Mis, mamás de mis amigos. Hoy mi mami no pudo venir porque está con la caca loca. Junior, no hace falta tanto detalle. Lo siento, mis, pero como ella no está aquí, les presento a Olinda Zapayal, que es mi amiga y también mi futuro abuelito porque es la novia de mi abuelo. Olinda, ve. ¿De verdad? Sí. Preséntate. Buenas tardes, buenas tardes con todos, buenas tardes. Pues como Juniorcito dijo, yo soy Olinda, natural de Chalhuanca, de un pueblito, un lugar bien bonito dentro de nuestro hermoso Perú. Ojalá todos algún día pudieran conocer. Y pues, no, no soy su mamá. Pero ya quiero bastante a este muchachito loco. Este, pues nada más, me queda agradecer por invitarme y también por celebrar con ustedes su hermosa maternidad. Gracias. Pildorín, Pildorín, hoy te ha puesto Pildorín. Coque, coque. Estaba que le decía a Joel para que apuesten Pildorín. No, déjalo. No quiere, pero que después no esté llorando nomás. Ahí, ahí, ahí. ¿Y cuando te viste repuesto? Sí, aquí está original. Ah, ¿cómo haces? Ah, tengo mis contactos. Eh, pero todo por lo legal, ¿no, coque? Pero, ¿por qué siempre dudan de mí? Yo no voy a hacer nada que me aleje más de Char. Vamos a realizar esta prueba para ver cuál de las mamitas llega más lejos, ¿estamos? Sí. Sí. ¿Entendieron todo? Sí. ¿Seguro? Sí. Muy bien, a ver, a prepararse. Vamos, a poner ahí el huevo. Vamos. Ya estamos a sus marcas. ¿Listos? Y... ¡Ya! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ay! ¡Ay! Si me quedo quietita, se me pasa ¡Ay! Pero ¿quién me va a quitar el sentimiento de culpa? ¡Ay! A ver, esta canción Y este baile Es así ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde están los hombros? ¿Dónde está la cintura? Vamos a mover la cintura Eso Ahora un pasito Que suene Eso, eso Ahí está el ritmo Ese es el ritmo, ¿va? Y vamos a dar una vuelta así 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 Eso, al otro lado ¡Ay! ¡Muy bonito! ¡Ay! Las mamás, las adoro Una vuelta así ¡Me encanta! Entonces, ¿seguimos con este paso? Y van a cantar conmigo, ¿ya? Repite conmigo Dice así Cierto será que me quieres O me estarás engañando Cierto será que me quieres O me estarás engañando Eso Eso Vamos a pegar los bracitos Los bracitos Eso El otro brazo Eso, eso, eso ¡Uy! 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 Hola, Tere ¡Caro! ¡Por el amor de Dios! ¿Qué pasa? ¿Por qué no contestabas? Te estaba llamando por teléfono ¡Uy! El teléfono Me olvidé de prenderlo Disculpame Tere, conozco a Charo, apagando el teléfono. ¿Sabe Dios qué estabas haciendo? ¡Ay, se me sale el ñaño! No estaba haciendo nada malo, Tere. Perdón, ay, perdóname. No sabía que estaba mal del estómago. ¡Charo! ¡Me estoy deshidratando! Te voy a preparar un suerito ahora mismo. ¿Ya para qué, Charo? Es muy tarde. En este momento mi adivino debe estar en la celebración del Día de la Madre. ¡Ay, sin su madre! No, 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 tranquila. Voy por él inmediatamente. ¡No, Charo, no! Ya lo debemos haber traumado de por vida. En cualquier momento llegará con la movilidad escolar, todo catatónico. Ay, no, Tere, no digas eso. ¡Ay, por favor! Vamos al baño. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Hay un mensaje. ¿Quién? Es de la madre del colegio. ¿Todo bien? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto, Charo? ¡Mira! ¡No puede! ¡Charo, no! ¡No puede ser! Muchísimas gracias por todo, Dr. Linda. Gracias a ti, Juniorcito. Porque gracias a ti me sentí mamá aunque sea un ratito. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? ¿Por qué me llegaron esas fotos al chat del colegio de las mamis? Mamá, Olinda le ganó a todas las mamás. Corrió sin zapatos, cantó una canción de su pueblo y lo hizo bien bonito. Hasta hizo un baile. No tienes nada que agradecerme. Yo lo hice con mucho gusto. ¡No! No tengo nada que agradecerte. Por supuesto que no. Porque tú lo que quieres es quitarme a mí, criatura divina. Yo solamente fui con Juniorcito para que no se quedara solito. ¡Mentira! Cada día te voy conociendo más. Y cada día se te va cayendo la máscara. Primero me robaste a mi papá. Ahora quieres robarme el cariño de mi hijo. ¿Ah? ¡Esa es la verdad! ¿Qué está pasando aquí? Abuelito, mi mamá está regañando a Olinda porque ganó. No llores, Juniorcito. Seguro se trata de un malentendido. ¡Ningún malentendido, papá! ¡Tu noviecita es una usurpadora! Yo solamente fui a estar con Juniorcito. ¿A quién si no le iba a cantar sus canciones? ¿A quién le iba a recitar su poema? Fui en tu lugar solamente para estar con él. Además, terminó en un concurso bien bonito de baile, de canto. Les canté la canción de mi tierra. No pensé que te ibas a poner así. ¡Papá! Mira estas fotos. Mira. Mira las fotos que están acá. ¿Ah? ¿Qué dice acá? ¡Feliz día de la madre! ¡Y ella está ocupando mi lugar! ¡Aprovechándose de que yo estaba enferma! ¡Mala! ¡Era es Mala! ¡Mala! ¡Mala! ¿Qué está pasando contigo, hijita? ¿Tú nunca fuiste así de hiriente? 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 ¡Papá! No. Eso no es verdad. La bebé está un poco trastornada por su rompimiento con Gaspar. Yo no quiero quitarle a su hijo Su hijito la adora Y ella lo sabe Pero en el fondo Le ha dado rabita perderse la función del juniercito Y entonces se le desquita contigo No hagas caso a sus palabras, tortolita Ay, criatura divina Con tantas higas y venidas al baño Creo que se me deshidrató el cerebro Olinda solo fue a avisarme que tú no ibas a ir Y yo le pedí que se quedara conmigo en la actuación ¿Eso fue lo que pasó? Eso fue Ay, me siento Me siento una mujer tan Tan tóxica No eres tóxica, eres intensa Ay, mi criatura divina Tú sí que me conoces ¿Me perdonas por no haber ido a la actuación de tu colegio? Te perdono ¿Pero ya estás bien? No sé Me pone muy triste imaginar que no estuve contigo en un día tan importante Yo también estuve triste Porque todos mis compañeros estaban con sus mamis, menos yo Pero cuando vino Olinda me puse contento Ay, mi príncipe azul, ven acá Creo que le debes una disculpa No te estés preocupando tanto Cálmate Discúlpame, Olinda Bueno, las dejo para aquí con veras Olinda, mira Mira, Teresa Yo estoy cansada De que siempre me ofendas Y después me pidas disculpas Ya ha pasado suficiente tiempo Como para que tú formes un criterio sobre mi persona Pero yo No quiero robarte a tu papito No quiero quitarle su plata No quiero competir la cocina con Charito No te quiero quitar a Gaspar Y menos robarte a tu hijo Así que por favor Si no me estimas Por lo menos respétame Y ya no pienses lo peor sobre mí Te lo prometo No volverá a pasar Perdóname No volverá a pasar